Antes quería hacer muchas cosas, pero no cruzaba la puerta. Luego me atreví a cruzarla. Una experiencia de este tipo, yo lo que entiendo es que te pone, te cuestiona día a día, te pone hack día a día, porque dices, ¿y si no estoy aprovechando el tiempo? ¿Si no estoy haciendo las cosas bien hechas? Quien va por la vida diciendo, no, no, es que yo nunca he cometido ningún error, entonces es que no ha vivido, es que yo nunca me equivoco, es que lo hago todo perfecto. Oye, yo creo que la vida es a cierto error, precisamente. Dirige y presenta Luján Comas. Y hoy tenemos a una persona muy especial, que llevo detrás de él un tiempito, un tiempito, y al final nos va a aportar su experiencia. Él es Jordi Sandalinas. ¿Qué tal Jordi? Gracias por estar aquí. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Bueno, Jordi tiene un currículum impresionante, es abogado, es piloto de drones, es profesor de universidad, profesor de derecho de drones y satélites en la Universidad Tuberta de Cataluña y en la Universidad de Educación a distancia de Madrid. Es miembro de la Asociación de Abogados para la Defensa del Medio Ambiente en España, del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Comisión de Derecho Ambiental de la UIC, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es codirector del Subgrupo de Ética de Datos del Grupo Intergubernamental de Observaciones de la Tierra, GEO, con sede en Ginebra. Es observador del Instituto Internacional de Derecho Espacial durante las reuniones del Subcomité Jurídico de las Naciones Unidas en Viena sobre los usos pacíficos del espacio ultraterrestre. Tiene numerosas publicaciones en distintos congresos internacionales, en revistas científicas y tenemos aquí a un sabio, a un genio muy activo y como veréis, bueno, este es un trocito de su currículum. Bueno, tenemos una experiencia, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Cuéntanos. Bueno, más que nada es que yo siempre he sido un curioso del conocimiento y todo esto que has contado, obviamente, son los años, porque como no vas parando, pierdes la cuenta de los años, vas haciendo cosas y entonces pues luego te encuentras que miras atrás y dices, ostras, he hecho todo esto, pero claro, mientras vas haciendo no te das cuenta, ¿no? Una conferencia este año, luego al año siguiente haces dos, luego que sí colaboras con un grupo y bueno. Entonces yo siempre he sido un curioso del conocimiento en este caso y entonces por eso me llevó pues todo el conocimiento en general a la parte también académica, no solo a la jurídica, digamos, más del día a día. Y entonces por eso me ha interesado mucho el tema que tocas, que es básicamente increíble, ¿no? Porque se cruza el umbral de este paradigma terrestre y vamos a analizar qué ocurre luego. Si es que hay un luego, es que no lo sabemos, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta mucho también lo que es el espacio exterior, todo el tema de las tecnologías espaciales y el descubrimiento de vida fuera del planeta, ¿no? Hay una disciplina, una teoría que se llama, bueno, perdón, una disciplina que se conoce como astrobiología, ¿eh? Hasta qué punto puede existir un segundo génesis fuera de nuestro planeta y claro, hay muchas connotaciones desde biológicas y luego hay las connotaciones sociales, ¿no? Intrínsecas como sería la religión, etcétera, 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 ¿no? Perdona, pero queda pendiente una entrevista para hablar sobre este tema que me parece apasionante. Sí, sí, entonces a tu disposición ya sabes que estoy a tu disposición. Entonces, claro, ¿cómo funciona el universo y cómo funciona la mente humana? Yo creo que se puede, ante esta pregunta se puede realizar como un paralelismo, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta que en el universo puede haber ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces puedes ver el espectro lumínico, la actividad cerebral tiene ondas electromagnéticas, es decir, la actividad neuronal se mueve en base a algún tipo de energía. Lo mismo, de ahí, he empezado con un análisis cósmico sideral y bajamos al ser humano. Entonces, el ser humano en el primer momento que le da un infarto, hay estas máquinas en todos los transportes públicos que te pueden poner un desfibrilador. Sí, 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 sí. Entonces, claro, mediante algún tipo de descarga, supongo que se reinicia todo el sistema operativo nuestro. Y claro, entonces te haces la pregunta, bueno, ¿somos nosotros energía también? ¿Funcionamos a base de conexiones? Pues, a ver, las conexiones entre células tienen algún tipo de energía, claro, y luego dices, ostras, si cuando estudias astrobiología ves que el agua es el elemento en el cual se producen todas las reacciones químicas por excelencia y donde hay agua y vida, ¿qué porcentaje de nuestro cuerpo tiene agua? ¿O hasta qué punto, o hasta qué porcentaje podemos decir que somos agua? Claro, son preguntas, ¿no? Que uno va haciendo y entonces dices, ostras, si hay un componente energético dentro de nosotros, pues entonces, quizás, esto puede extrapolarse a otro paradigma, ¿no? Entonces, de allí, de allí lo que ves que a medida que vas viviendo, estamos aquí para, entiendo yo, para experimentar, ¿no? Para tener vivencias, pues dentro de una coherencia, ¿no? Como seres humanos, pues, nos interrelacionamos entre todos, intentamos de alguna manera que las cosas vayan lo mejor posible, a veces no es posible, pero lo intentamos arreglar. Entonces, hay todo un componente filosófico. Y cuando las cosas van mal, esto creo que en chino es, la palabra crisis significa oportunidad, creo. Tiene dos trazos, uno significa al tanto peligro y otra oportunidad. Claro. Entonces, quizás, esto es un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Que te lleva a tener la oportunidad de mejorar cada situación que uno, pues, a lo largo de su vida vea que, pues, que no es tan satisfactoria, ¿no? Y entonces, cuando van pasando, pues, los años, vas formando una serie de conocimientos, de experiencias y, bueno, ahí ya, pues, teorías karmáticas que, bueno, de filosofías más profundas, donde se habla de que vas adquiriendo la iluminación y, bueno, pero no es mi caso, yo soy más científico, ¿no? De alguna manera. Pero, claro, abierto a escuchar, ¿no? Todas estas cosas. Y entonces, pues, claro. Perdona, perdona. El verdadero científico es el que tiene esa curiosidad, para mí. Curiosidad. No todo ya está prefijado, ¿no? Exacto, exacto. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo un libro sobre física cuántica. Claro, ahora todo el mundo dice, es que estamos en un mundo cuántico. Y, bueno, oye, ¿qué es un mundo cuántico? ¿Qué es la física cuántica? Entonces, estaba leyendo que desde Max Planck, que se reformulan ciertos principios, pasan a Einstein. Entonces, hay un montón de científicos que reformulan este concepto, la propiedad de los protones. Entonces, dije, oye, si somos arquitectos de nuestro propio mundo, es decir, si nosotros decimos que esta célula es roja, en el otro lado del universo puede haber otra célula que sea roja al mismo tiempo. Y si la cambiamos de color a verde, eso es más o menos lo que puede decir la física. Claro. Y eso ocurre, porque sabes que se ha probado el experimento de Einstein-Podolsky-Rosen, y que ha sido, bueno, hasta la actualidad, ha sido demostrado que ocurre así, y que es instantáneo, y que va a más velocidad de la luz. Porque es el entrelazamiento cuántico. Y yo creo, exacto, yo creo que incluso dentro del paradigma cuántico, cuando ya estás en otro estado material, las propiedades de la materia, cuando excedes quizás la velocidad de la luz, el comportamiento es totalmente distinto, e incluso te diría más estático. Entonces, es todo un mundo, y por ejemplo, Michio Kaku, el científico, lo refleja a su manera, es decir, el tránsito entre estados de realidad, en su teoría, llamada teoría de las cuerdas, el string theory. Y bueno, y a partir de aquí, pues ves cosas como la sincronicidad numérica, que sientes mucha curiosidad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué veo siempre a veces unos, unos, uno, uno, dos, 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 tres, tres? ¿Qué ocurre? Entonces, claro, yo leyendo, pues vas sintiendo curiosidad por estas cosas, ¿no? Y luego te encuentras con maestros como el profesor Enrique de Vicente, que es increíble, y claro, lo escuché y dije, oye, pues tiene un punto de razón. Claro, todas las corrientes filosóficas de hace unos cuantos miles de años, las civilizaciones antiguas lo sabías que eran, ¿no? Y claro, aquí tenemos, por ejemplo, en nuestro móvil, tenemos aquí toda la biblioteca de Alejandría, ¿no? En esta memoria, y que el mundo funciona, que cada X tiempo, no sé si es la ley de Maltús, que cada X tiempo se va duplicando la capacidad energética y de memoria, la capacidad de computerización, si se puede llamar así, de, de, de un dispositivo móvil o de un, de un ordenador. Entonces, claro, están hablando filósofos ahora que en el 2045 llegamos a la singularidad. Entonces, claro, todo esto, ¿a dónde nos lleva como civilización? Entonces, ¿por qué, por qué te cuento todo esto? Entonces, claro, es, ¿cuál es? Para no contármelo, tío. No, 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 no. Es porque, claro, todo este, todo este conocimiento, todo este preguntarme el por qué de las cosas, es cuando hay el tránsito, por ejemplo, el fallecimiento. Es decir, cuando desconectamos, yo, claro, yo, obviamente, al sentir curiosidad por todo, he sentido curiosidad por este aspecto, forma parte de nosotros, ¿no? Hemos nacido, nos hemos desarrollado, desarrollado hasta la edad adulta y luego, pues, al entrar en una edad, pues, ves que la máquina no funciona igual que antes y que tienes que tomar más descansos. ¿Y qué ocurre? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? Otra cosa es que, es que, por ejemplo, técnicas de rejuvenecimiento, pues, se pueden aplicar, etcétera, pero esto ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Nos apagamos? ¿Existe como una especie de interruptor, de on-off, que el cuerpo ya deja de funcionar? O, es decir, ¿son fallecimientos parciales que se van aplicando al cuerpo? Son preguntas que hago y que me he hecho a mí mismo y que no puedo responder. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las células del cerebro? Pueden seguir activas, incluso después de una parada cardíaca, pueden seguir activas 5, 6 horas, 7 horas más. Estas células, o sea, estas neuronas, estas células ubicadas en el cerebro, entonces, ¿nos pueden dar información justo cuando después volvemos a reactivarnos? Entonces, todo este proceso biológico, por ejemplo, las células que tenemos en los ojos siguen recibiendo la luz y la transmiten al cerebro, aunque el corazón no funcione. Los pulmones, obviamente, ya no funcionan porque no hay respiración, no hay pulso. Entonces, no hemos de olvidar que tenemos neuronas en el esófago. Yo estaba escuchando a un comunicador muy importante, no me acuerdo su nombre, pero hablaba de que existen neuronas en el intestino, en el estómago, en el esófago. Es decir, nuestro sistema digestivo incluso está compuesto por neuronas, todas ellas interconectadas entre sí. ¿No puede ser que nuestra actividad y nuestra conciencia esté repartida por todo el cuerpo a su manera? Es que yo creo que absolutamente todas las células de nuestro cuerpo tienen conciencia, todas, todas tienen una conciencia, saben lo que tienen que hacer y fíjate que hacen, cada célula hace 100.000 reacciones químicas por segundo, nadie le dice lo que tiene que hacer y la hacen. Tienes un corte y van a parar. Esa hemorragia. Claro que tienen conciencia para mí. Claro, y luego también tendríamos que decir que es conciencia, ¿no? La capacidad, lo que se dice self-awareness, de ser consciente de que nosotros existimos, o la conciencia no es un concepto que nos lo dan desde fuera. Entonces, bueno, entra todo este mundo, entiendo que entra dentro de la metafísica, la filosofía, la biología, es un mundo muy tangencial y multidisciplinar que toca. Entonces, claro, en mi caso, pues bueno, el cómo, qué ocurrió, bueno, simplemente fue una saturación de trabajo y que el CEO dijo on-off, es decir, si no me cuidas, me cuidaré yo mismo, ¿no? Entonces, una especie de aviso, pero luego te das cuenta, dices, ostras, tengo que apreciar más la vida, tengo que decir y comunicar lo que siento a las personas que tengo al lado, ¿no? Tengo que, de alguna manera, intentar ser mejor. Para tener un poco la lista negra, es decir, la de las cosas que he hecho mal, al final, la tengo que tener lo más limpia posible y haber pedido perdón e intentar arreglar todas las cosas lo máximo posible antes de que uno, pues, se vaya de aquí. Sí, y entonces, pues, te das cuenta de que estamos aquí por un tiempo limitado. Yo no sé si por una función limitada, que sí lo sé, pero no puedo decir por qué es que no lo sé. Entonces, pero sí que estamos por un tiempo limitado y yo creo que ese tiempo es oro, es oro. Totalmente. Y cada día que nos despertamos tenemos que aprovechar este momento y cada uno que lo haga a su manera, como crea, ¿no? Y entonces, de ahí está, pues, entiendo lo que hablan muchos comunicadores, lo que es el crecimiento personal, ¿no? Que cada uno haga las cosas lo mejor que pueda, lo mejor que sepa y poco más, poco más. Es decir, la vida es un descubrir, ¿no? Y en mi caso, pues, lo he aplicado a todo el conocimiento que, como buenamente he podido y he ido aprendiendo y espero que pueda seguir aprendiendo mucho más. Porque a medida que vas estudiando, vas haciendo cosas, te das cuenta de que poco sé, si solo acabo de empezar y dices, y van pasando los años, tengo que seguir estudiando. Entonces, claro, es como una especie de ganas de conocer que más allá del mundo y de la perspectiva de los sensores que tenemos en los ojos, del mundo visual, hay otros sensores. Entonces, no hay una forma única de ver las cosas. Hay una forma de sentirla, hay una forma de escucharla, hay una forma de radiarla, hay una forma de utilizar otro tipo de visión y de sensor óptico. Entonces, podemos, de la misma manera que hay fotografías que te enseñan los cambios de temperatura y otro tipo de información, ¿no? Que puedes captar desde un satélite. Pues, en este caso, tenemos que ser conscientes de que hay otro tipo de realidad que quizás se nos escapa a nuestra percepción. Pero tú, perdona, ¿tú eras consciente de que existía otro tipo de realidad antes de tu experiencia? Es que son palabras muy gordas. Tú eras consciente. Yo que voy a saber... Yo te pregunto. Claro. O sea, actualmente, cada vez que intento asimilar más información, soy menos consciente de nada. Porque al final dices, si no depende de mí, si ya está escrito cómo va a ocurrir. El cuerpo es un organismo sabio que, de la misma manera que sabe cómo recuperarse de un resfriado, ya sabe qué protocolos aplicar cuando se marcha. Entonces, yo lo que veo es que, por ejemplo, tenemos modelos en la naturaleza, ¿no? Como el gusano que luego se convierte en mariposa, ¿no? Y deja toda la... o la serpiente que deja su piel antigua y muda a la nueva. Entonces, que deja su caparazón o su carcasa detrás porque ya no sirve, ¿no? Entonces, es decir, todo este conglomerado neuronal que tenemos aquí energético es algo más que simplemente la interacción neuronal y celular o podemos decir que hay un ente conectado con otro tipo de paradigma electromagnético universal que luego cuando este caparazón ya no sirve, pues vamos a otro escenario porque la luz se propaga por todas partes y ya conocemos. No sé si eran 300.000 metros o kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Pues entonces, claro, es todo en incógnita, ¿no? Y tenemos que avanzar mucho más. Bueno, gracias a Dios, los gobiernos están abiertos ahora, por ejemplo, con el fenómeno OVNI, ¿no? El fenómeno UFO parece que hay una actitud distinta, ¿no? Y hay un interés por investigar todo esto. Entonces, pues bueno, ya veremos lo que va ocurriendo. Yo creo que no faltan muchos años antes de que quizás se puedan descubrir, ¿no? Cosas interesantes. ¿Estás hablando de extraterrestres? ¿Crees que existen? Me imagino que sí, porque es difícil de pensar que es un universo solo para nosotros, ¿no? Uy, es lo que decía, creo, Arthur C. Clarke, ¿no? O sea, tanto si estamos solos en este universo y los que haya. Entonces, si estamos solos en el universo o no estamos solos, las dos respuestas son terrifying, dijo, escalofriantes. Entonces, dices, podemos estar solos, pero claro, a lo mejor no. A lo mejor hay vida microbiana en este sistema solar mismo. Tenemos a lo mejor las lunas de Europa o la luna de Europa, perdón, o Titán, donde podemos encontrar algún tipo de biomarcador. Claro, y aquí sale mi parte científica, ¿no? Podemos estar en Marte, donde ya hemos visto que existen los llamados chenops, ¿no? Que son los elementos básicos para que haya la vida, que es la combinación chenop, tal como dice la palabra, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y sulfuro. Entonces, todo esto, si ya tenemos estos elementos en la Tierra, que la columna vertebral del elemento matriz, que todos formamos parte, es el carbono, pues en otros planetas o cuerpos celestes quizás es otra. Quizás como en Titán, a lo mejor es el metano o el amoníaco o algún tipo de solución alcohólica, el etanol o algo así, porque se ha demostrado que pueden haber reacciones de aminoácidos en soluciones hidroalcohólicas, pero claro, depende de mil factores, como la presión, la temperatura y ver qué tipo de organismos se pueden haber formado allí. Y claro, la formación de una conciencia que es capaz de reconocerse ante un espejo no es fruto de un día para otro, es fruto de millones de años de evolución. Y claro, qué planetas, claro, si hay en este sistema solar, no sé si un trillón de, perdón, en la galaxia hay un trillón de exoplanetas, se puede calcular, exoplanetas se entendería como el, creo, el cuerpo celeste que está en la zona de habitabilidad, ni mucho calor, ni mucho frío. Entonces, pues sí, no sé qué datos dieron los astrónomos y un trillón o unos cuantos miles de millones, una barbaridad, ¿no? No es cuestión ahora de dar cifras concretas, pero si en la Vía Láctea, incluso en el superclúster de Virgo, que incluye todas las galaxias, si hay no sé cuántos miles de millones de exoplanetas, ¿cuántos de ellos pueden tener, albergar vida microbiana? Hombre, algunos seguro que tiene que haber, es que sería muy extraño que la formación de un planeta es precisamente la formación de un cuerpo geológico, que tiene unas características geomorfológicas, que puede haber, por ejemplo, luego quizás una esfera, digamos, electromagnética, para que pueda atrapar quizás la atmósfera, que tenga un sistema de rotación alrededor de una estrella. Entonces, cuando se dan una serie de condicionantes y puedes observar que hay un exoplaneta y puede ser un planeta rocoso, etcétera, y que puede tener una graduación de habitabilidad, lo que se llama un 086, creo que es, un 088 o así, pues entonces, claro, dices, tiene que haber algo más. Y, claro, el universo, no tenemos que olvidar que prácticamente es que el tiempo es irrisorio, que es para un planeta cien años, mil años o un millón de años, prácticamente nada. Recuerda que en Somos en Inma servimos el misterio para que tú formes parte de él. Todos los sábados en iVoox y en el canal de YouTube Somos en Inma Podcast. ¿Es para ti la muerte? Para mí, la verdad es que no lo he pensado porque tampoco me identifico mucho con ella. Es que tampoco, no pienso mucho ahora. Y lo que sí veo que es como un tránsito y lo que tenga que ser, será, porque no depende de mí. Ahora sí que me interesan, por ejemplo, estas tecnologías que están saliendo ahora, a la criopreservación y estas cosas que dices, bueno, pues de la misma manera que hemos creado o hemos generado métodos científicos o médicos para que a una persona le hagan un trasplante de corazón o a una persona la podamos revivir de un coma o cuando ha tenido un infarto, etcétera, o un choque anafiláctico, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con la criopreservación? Podemos llegar a un estado de suspensión animada o reducirla de la misma manera que se criopreservan espermatozoides y óvulos. No se puede criopreservar parcialmente un cuerpo o un cuerpo entero. No se puede de alguna manera deanimar y luego reanimar precisamente teniendo en cuenta el tránsito disfuncional de la biología del cuerpo que va ocurriendo en distintas etapas. No se puede volver a reestudiar todo este tema. Entonces, claro, yo no entiendo, no tengo una definición exacta de la muerte porque no hay definición exacta. Creo que es un concepto de la misma manera que la vida. ¿Qué es la vida? O sea, yo creo que ni lo sabemos tampoco. Es decir, no podemos dar una definición cerrada y dogmática. Yo creo que es una disfunción corporal, progresiva, que si no se para, nos conlleva a otros estados de la materia. Pero que si se para y se revierte, en su caso, en un futuro de forma hipotética, pues se podría de alguna manera revertir este estado, como he dicho antes. Y entonces, por ejemplo, pasar de estados vegetativos a estados conscientes, como ya ocurre a veces, y estados de coma a estados de conciencia y de vida normal. Entonces, ¿qué ocurre? Allí se plantean muchos retos, incluso jurídicos. Se extingue la personalidad jurídica cuando una persona está en estado vegetativo o cuando está muerto durante siete horas y luego vuelve. ¿Qué ocurre durante estas siete horas? O ya cuestiones religiosas que, claro, dan mucho respeto. ¿Qué ocurre con el alma? ¿Estaba allí? ¿No estaba allí? ¿Estaba que se iba? Pero luego el cuerpo dice, no, no, es que me quiero quedar. Pero el alma ya lo sabía, entonces, pues bueno, me quedo en el cuerpo, claro. Es una especie de pasar los parámetros universales por una mente tan pequeña como la del ser humano, entiendo yo, pues es como cuanto menos es una osadía, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, yo creo, es aprender lo máximo posible para que las siguientes generaciones puedan seguir aprendiendo lo máximo posible a partir del legado que les hemos dejado. Y que luego vayan reformulando sus conceptos y teorías sobre elementos tan importantes, ¿no? Como esto, el inicio, el final y no tan final, quizás. ¿Crees que estamos aquí para algo? Hombre, yo creo que para algo, es que claro, son preguntas muy importantes, claro, que el para algo, pero ¿para quién? ¿Para nosotros? ¿Para alguien más? ¿O porque intentamos conceptualizar y dar sentido a un acto biológico que a lo mejor no tiene mayor trascendencia? Entonces, claro, si tenemos en cuenta la, digamos, la identificación de un ente, digamos, en el sentido, si las, por ejemplo, las religiones que representan a la humanidad que ha vivido, pues, todos estos siglos y miles y miles de años en este planeta, pues, hay un montón de religiones que explican la muerte, que explican la vida, que explican la finalidad de la vida, explican el cómo vivir. Entonces, claro, si tenemos en cuenta la perspectiva de estas religiones, pues, te diría que sí y tanto. Pero claro, yo creo que, por eso decía al principio, o a la mitad, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que crea mejor, lo que sienta, porque el tiempo pasa. Yo creo que eso es un concepto muy importante, porque la gente siempre piensa que tiene tiempo para hacer, para lo que has dicho tú antes, decir a las personas que quieres, que les quieres, para dar valor a todo lo que te rodea, darte cuenta de una flor, de un olor, de la vida, de la magia de la vida, y agradecer que estás, que es un día nuevo, es lo que has dicho tú antes. Pero, el haber tenido una experiencia cercana a la muerte, te da otra perspectiva, o quizá no, de que la vida sigue, de qué es lo importante en la vida, de qué tiene sentido o no. ¿Cómo lo ves? Uy, es muy importante lo que acabas de decir, porque estás en continuo, o sea, ya no solo, aunque sea, perdón, una experiencia cercana a la muerte, sino cualquier experiencia traumática. A lo largo de la vida, pues, el ser humano puede tener accidentes, pérdidas de familiares, pero ya el sumo, ¿no? Es la ECM, ¿no? En este caso, donde uno mismo ve que son dos días. Entonces, claro, si uno se replantea en soledad, que es muy complicado estar solo con uno mismo a veces, y a medida que pasa el tiempo, cada vez se hace más complicado. Y hay gente que no puede estar sola, que necesita más personas. Entonces, claro, una experiencia de este tipo, yo lo que entiendo, es que te pone, te cuestiona día a día. Te pone hack día a día. Porque dices, ¿y si no estoy aprovechando el tiempo? ¿Si no estoy haciendo las cosas bien hechas? Entonces, claro, te vas replanteándote todas estas cuestiones, y todo lo que haces te lo vas replanteando para hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo creo que el factor revisión a nivel interno, lo que algunos tarotistas llaman la carta del ermitaño. Entonces, yo creo que quizás tienes que hacer como un análisis profundo de uno mismo, y entonces ver qué cuestiones tienes que revisar, cada dos por tres, para poder llegar hacia dónde querías llegar. Que a veces no es el destino, sino el camino. Y a lo mejor este camino te muestra otras cosas. Yo pienso que siempre es el camino. Claro. Y luego hay el paradigma cerebral, donde el miedo, el cortisol que se genera, con el no puedo, que te influye en el cerebro, si lo sustituyes por la adrenalina de haré lo que pueda, y vamos adelante, pase lo que pase, caes, te levantas, caes, te levantas, y así. Entonces, yo creo que es el mismo aprendizaje, ¿no? Y dices, ostras, he llegado tan lejos. Miras atrás y dices, esa versión antigua no soy yo. Yo creo que ahora soy mejor, ¿no? De lo que he sido antes. Y entonces, si uno nace con la idea de, o crece con la idea de mejorar, mejorarse a sí mismo, no hace falta ponerse presiones, cada día hacer un poquito de lo que uno ya quiere hacer. ¿De acuerdo? Y sobre todo no ir contra uno mismo, en el sentido de no trabajar, por ejemplo, a veces no tenemos más remedio, ¿no? Pero a veces aceptamos condiciones que son demasiado duras, ¿no? Con uno mismo. Y a veces somos, incluso abusamos de nosotros mismos con, no te diría solo con el trabajo, sino con el sueño, no dormir, o comidas exageradas, o cualquier tipo de actividad que no sea el puro crecimiento interno. Entonces, cada uno pues tiene que buscar su propio equilibrio, su propia forma de hacer, de crecer. Y yo creo que la vida, pues cada uno le va diciendo cómo tiene que desarrollarse. Y al final, claro, es que al final dices, dentro de 100 años o 150 años, ¿quién se acordará de mí? Uno se hace estas preguntas. ¿Soy tan importante para el planeta? ¿O simplemente estoy aquí y hago lo que puedo durante el tiempo que tengo y luego intento pues dejar un legado lo más bonito posible para los que vengan? Y así pues vamos reforzando, ¿no? El concepto de humanidad. Entonces, todas estas preguntas yo creo que son importantes hacérselas a uno mismo porque así pues de alguna manera podemos reforzar, ¿no? Nuestra voluntad, nuestra presencia y decir, venga va, vamos adelante. No, no, yo creo que son fundamentales y son fundamentales hacértelas cada día lo que has dicho tú antes porque si no ya es un círculo vicioso que de repente ya te ha sido y dices, me ha pasado una semana, no me he dado cuenta o una cosa se ha se ha hecho muy grande. Cuando tú tienes un proyecto, cuando tú quieres mejorar, cuando tú te pones unas pequeñas metas de aprendizaje o de lo que sea, cuando tú haces la revisión diaria puedes hacer ensayo-error, ¿no? Que todos los avances son así en la vida, ensayo-error, pero ir viéndolo. De todas maneras, para mí todo eso es muy importante siempre, pero yo lo que quisiera saber es si ese eras tú antes de tu experiencia o después o siempre ha sido ¿qué te ha aportado a ti que no tuvieses antes? Porque tú siempre has sido un curioso, nos has hablado de investigador, siempre ¿qué te ha aportado que te haya hecho diferente después de antes? Pues mira, es es un ejemplo que he escuchado hoy precisamente es el ejemplo de la puerta. Antes quería hacer muchas cosas pero no cruzaba la puerta. Luego me atreví a cruzarla. Es decir, sí que de pequeño me gustaba estudiar, de hecho devoraba libros de biología, mi conexión con la naturaleza era increíble y bueno veía que oye que me gusta hacer cosas y quiero hacer muchas cosas pero no es lo mismo la capacidad de acción que uno tiene con 5, 7, 9, 10 o 15 años que la capacidad de acción que uno tiene con 25, 30 o 35. Entonces, claro, a medida que uno va creciendo va adquiriendo más herramientas y más capacidad de disponer de uno mismo. Por eso llegamos a la mayoría de edad y luego ya podemos hacer más cosas. Entonces, ¿qué ocurre? era pero no consolidaba o intentaba hacer pero nunca hacía y si hacía no acababa. Entonces, claro, dije no voy bien. Es un poco la revisión interna es lo que en algunas religiones se conoce como oración. Es decir, me miro a mí mismo ¿qué puedo mejorar? Por favor, necesito ayuda. Entonces, esto es la religión misma. Entonces, ¿cómo puedo ser mejor? Y curiosamente, pues esta experiencia me dio la oportunidad de pensar ¡Ey! Vamos a hacerlo. Es decir, no hace falta pedirle permiso a nadie para ser feliz. Tienes que hacerlo. Entonces, por ejemplo, el hecho de dar un paso y ponerte a estudiar algo que yo ya sabía que existía, que quería estudiar siempre, ¿no? Pero ¿quién va a estudiar en los años 70, 80 la astrobiología? Y luego lees libros astrobiología y hay un montón de gente que son astrobiólogos desde no sé cuánto tiempo hace. Entonces, claro, cuando, aunque tu entorno, aunque mi entorno, pues no era para nada abierto a, que sí que era científico, pero no tan científico, era más cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando te abres a otras disciplinas fuera de tu entorno familiar, social, de amigos, etcétera, entonces, claro, dices, ¿soy el raro o soy el curioso? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues ves que te abres a más ventanas de conocimiento, tienes más recursos, más capacidad de interactuar. También tienes que, como tienes más dudas, porque después de una pregunta y una respuesta vienen más preguntas, te pasas más tiempo, ¿no? Para tomar una decisión, de ahí, de ahí el tiempo que me he tomado, decir, venga, va, Luján, por favor, porque claro, cuando llegas a una, venga, hablaré, pero puede ser, si no, y hasta que no resuelves la ecuación esta tridimensional que tiene como tres plantas de un edificio, entonces dices, venga, va, como la sincronía se ha dado, pues entonces vamos a hacer. Pero, ¿hay que pensar tanto para tomar una decisión? Depende de cada persona, depende de cada persona, hay personas que son más impulsivas, tienen más ímpetu o tienen más, ¿cómo se dice? Más capacidad de, son más echados para adelante, como decimos, ¿no? Hay otras que son más mentales y yo desde luego, pues he tenido la suerte, por un lado, la desgracia por otro de ser más mental, ¿no? Aunque también más emocional, pero, pero más, más mental y hay algunas decisiones que las pienso muy mucho. Entonces, es difícil que cometa errores, pero también es más fácil que se me pasen las oportunidades. Pero, ¿es tan importante cometer un error? No, no es importante para nada. Al contrario, se deben cometer los errores para poder encontrar soluciones. Es más, quien va por la vida diciendo, no, no, es que yo nunca he cometido ningún error, entonces es que no ha vivido. Es que yo nunca me equivoco, es que lo hago todo perfecto. Oye, yo creo que la vida es a cierto error, precisamente los científicos y el método científico se basa en llegar a errores para consolidar y sacar y constatar conclusiones para luego añadir algún paradigma que nos permita corregir el elemento, digamos, distorsionador anterior. Entonces, por eso tenemos el método científico, digo yo. Y claro, eso es lo que nos ha ayudado a avanzar en la medicina y tantos campos. Sí, yo creo que se me ha ido la idea que te iba a preguntar. Antes has hablado del alma. ¿Ves que somos algo más espiritualmente hablando que un cuerpo físico? Yo creo que la división ciencia mundo espiritual no existe desde mi punto de vista. Yo creo que ahí te lo digo todo. Entonces, yo creo que se puede explicar desde un punto de vista científico todo lo que le ocurre al ser humano. Pero la ciencia y el concepto científico no es estrictamente científico tradicional. Es decir, es una ciencia abierta a conocer y una ciencia abierta a conocer no es una ciencia abierta a censurar. Entonces, una ciencia abierta a conocer intenta preguntarse por qué ocurren las cosas, por qué ocurre esto, por qué está pasando este proceso. Entonces, si entendemos como la muerte como un proceso biológico más, entonces, de la misma manera que el nacimiento y la formación celular y la consolidación de un organismo hasta que sale de la madre, pues es un proceso biológico, ¿de acuerdo? y entonces, ¿qué ocurre? La sociedad cuando no ha sabido poner un nombre le pone otro. Entonces, claro, aquí ya me estoy cargando pues miles y miles de años, ¿no? Porque, entonces, ¿qué ocurre? ¿Existe el espíritu? Bueno, no sé, utilizando estos términos, si existe o no existe porque entraría en un paradigma que no lo conozco. No lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que somos energía lo que sí te puedo decir que esta energía pues puede propagarse porque, por ejemplo, estamos hablando de Elon Musk que está trabajando con el Neuralink y hay veces que hay personas que sin movilidad en las piernas y en los brazos creo que están moviendo objetos con un aparato pues electrónico conectado en su cabeza. Entonces, dices, ¿somos materia o somos más que materia? ¿Emitimos pulsos electromagnéticos? Entonces, esta capacidad de conocimiento y esta capacidad de generar un estado electromagnético por parte de las neuronas y del entramado neuronal que conforma nuestro cerebro y la información que obtenemos que también luego la procesamos y son básicamente las ideas y luego como lo entendemos vemos que somos una entidad física entonces existe también la posibilidad de que este entramado electromagnético pueda trasladarse más allá del cuerpo una vez fallecido pero claro fíjate lo que digo o sea el ente electromagnético no tiene nada que ver con las tres dimensiones corporales alto ancho y largo no tiene nada que ver entonces ¿esto qué es? son conceptos que ya no puedo entrar a debatir porque es que no los conozco es decir entonces de la misma manera que puede haber algún tipo de energía pues quizás electromagnética a nivel universal que mueve planetas que genera pues gravedades que hace que los planetas y los satélites interactúen entre sí que los cuerpos celestes se desplacen que las galaxias pues giren entre ellas mismas que el universo se expanda y se contraiga entonces ¿qué ocurre esta entidad electromagnética que podemos generar nosotros dentro de nuestro cuerpo? ¿qué ocurre? ¿se traslada a algún lado forma parte del todo y luego se puede individualizar? claro es que si intentamos definir aspectos universales con nuestra mente vamos a tener un gran debate porque no podemos cuantificar ni tocar todo esto podemos creer y gracias a Dios pues podemos creer porque es lo las herramientas que tenemos desde hace miles de años que han ayudado a ser humano a salir adelante pero pero la comunicación entre las células no sólo es electromagnética que sí no sólo es bioquímica que sí sino se ha demostrado que también es a través de la luz la luz como información igual que la luz del sol estimula y da una información a la planta o a nosotros que desencadena una serie de procesos la luz hace que absolutamente todo tu organismo esté interconectado exacto sepa todo lo que está pasando en el organismo sería como un tipo de incidente de radiación es decir el espectro electromagnético no es más que el espectro lumínico y la luz entonces tiene sus propiedades entonces hasta qué extremo hasta qué punto conocemos todos los procesos celulares etcétera yo creo que hay mucho por descubrir y la solución quizás estaría en el micro 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 estado celular subatómico tenemos que ir más allá porque es todo un mundo completamente distinto al nuestro y que nos puede aportar mucha información claro por eso me parece muy importante abrir ese camino porque no los parámetros antiguos ya no ya no van porque hay cosas que no se pueden justificar con las mediciones antiguas entonces lo que no podemos es negar que ocurren y tenemos que averiguar cómo ocurren porque seguro que tiene una explicación científica seguro seguro yo creo que también podemos aprovechar quizás lo que el conocimiento pues anterior nos ha dado nos ha aportado podemos aprovechar podemos aprovechar muchísimo pero también hay mucho trabajo por hacer que es lo que tú comentas y yo espero que las próximas generaciones pues puedan mejorar un poco la concepción hasta ahora limitada que yo entiendo que tiene el ser humano que aún así es espectacular el salto que ha dado desde pues hace miles de años como ser humano entonces yo creo que ahora pues estamos por muy buen camino fíjate yo te preguntaría que la experiencia que tú tuviste claro es una experiencia es una vivencia y no entra por la mente ¿cómo hiciste para intentar porque claro es tan potente entiendo yo yo no he pasado pero las he vivido como una experiencia tan potente luego para poderla explicar la tienes que pasar por la mente para para poder entender algo porque es que si no no se entiende entonces ¿cómo cómo has llevado esa compaginación entre el sentir y el clasificarlo es que precisamente la experiencia entró por la mente ¿cómo pudo entrar por la mente? no tengo respuesta no lo desconozco ¿cómo pudo? sí pero claro pero no no por eso pregunto ¿cómo pudo? para que nos lo expliques ¿cómo pudo? yo creo que es una cuestión de canales de la misma manera ¿qué significa eso de canales? es decir de la misma manera que uno está abierto a a conocer y tiene cierta actitud y cierta predisposición ¿de acuerdo? sería como una predisposición científica es decir tenemos como era dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y las tenemos aquí separadas hombre si hacemos así tendremos el agua ¿no? digo yo pues claro estaban así pero no se juntaban entonces el el momento definir el el momento es complicadísimo pero es que precisamente la experiencia es es que el cerebro también es una antena receptora que no necesita procesar por él mismo sino que el conocimiento ya entra entonces por ejemplo hay 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 científicos que hablan de dimensiones de conocimiento hay alguno incluso que que lo denomina la noosfera entonces la capacidad cuántos inventores cuántos artistas cuántos músicos cuántos compositores cuántos genios dicen pero si uno no sabía esto y se han conectado pues no se sabe dónde pero han obtenido esta esta información entonces claro quizás quizás cuando de ahí la inspiración de dónde viene la inspiración cuando es es muy complicado a veces te pones a redactar pues un manual y te salen 200 hojas de un tirón y por qué ocurre si esto no lo sabía antes ah bueno claro pues que lo he ido deduciendo y todo esto es mío ha venido lo he deducido o o cómo cómo se va yo digo si es que no lo sé simplemente no trabajar sí sí uno se pone a trabajar pero permites que ocurra porque estás para que ocurra eso estás sintonizando tu cerebro con ese campo donde está toda la información toda la información pasada presente y futura todo y como potencial y como entonces tú permites tú sintonizas es que está la información necesaria también diría yo porque porque como en el universo no hay tiempo digo yo creo no no hay una medida sí que podemos medir el el tránsito temporal de los planetas de la edad etcétera etcétera pero a nivel la medida nuestra el tiempo para un planeta para un cuerpo celeste para una estrella es irrisorio ¿sabes? entonces comparado con nuestras con nuestras vidas entonces claro si accedemos a una a una línea de de conocimiento porque nosotros tenemos ya la predisposición entonces son procesos de aprender de aprendizaje en este caso son procesos completamente distintos entonces claro cuando ya tienes claro es que también pienso la vida te pone en el lugar correcto en el momento adecuado para que te ocurra lo que tiene que ocurrir claro de ahí las teorías de la sincronización universal de si tenía que pasar en el momento adecuado y por qué antes y curiosamente justo ahora pum me ocurre entonces dices ostras ¿hay algo más aquí? ¿hay algún director de orquesta que está pasándose lo genial diciendo pues ahora te toca a ti ahora entonces no mañana no hoy no 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 hace hace tres días tiene que ser justo ahora y y bueno entonces a veces ves que las piezas no se juntan pero yo creo que 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 bueno que cada uno tiene que estar y claro luego hay distintos niveles distintas las personas no todas somos iguales entonces hay distintos grados de de disposición intelectual mental y a lo mejor hay seguro que hay personas que es que yo no puedo hacer ni la mitad de lo que hace ni una décima parte porque sobre todo las nuevas generaciones seguro que hay hay chicos que con chicas 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 con 8 o 10 años que 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 tienen una capacidad intelectual mil mil veces mayor que la mía ¿por qué? yo que sé y como la de cualquiera ¿no? la especie va evolucionando los procesos van mejorando entonces seguro que las personas que nazcan dentro de 100 años serán intelectualmente de otro de otro sitio pero serán de este sitio ¿sabes? pero pero tú no crees que en el futuro es que hemos puesto mucha atención a la mente como si la mente es lo más importante la mente la mente es un instrumento pero para mí estamos en la época de abrir corazón y el corazón es un cerebro también lo que decías tú antes de que el estómago el digestivo es un cerebro el corazón es un cerebro para mí estamos en la época de pasar toda esa mente que es prodigiosa y maravillosa pero también te puede causar muchos problemas muchas dudas pasarlo por el corazón por la experiencia por el sentir no nos enseñan a sentir la emoción es algo que hay que taparlo y lo tapas con la mente desarrollando mucha mente pero no nos permitimos vivir experimentar sentir yo pregunto claro y si mente y corazón es todo uno pero si todo el organismo es todo uno pero lo que no podemos es enfocarnos en una cosa sola es todo uno no hay que hacerlo nunca yo no lo hago intento por lo menos no hacerlo pero pero sí que que ya el el razonar o el sentir claro yo ya no estoy en este estadio aunque sí que obviamente siento y lo paso por el filtro de es correcto no es correcto pero ya no me cuestiono las cosas en el sentido de la intuición a veces dices ostras tenía que haber hecho esto que es lo primero que me vino pues precisamente es esto y ya si lo pasas por el filtro pues entonces vas mal pero si empiezas a confiar claro claro ahí está lo que lo que quería es la mente está muy bien pero sentir esa esa intuición y permitirle porque la mente pone duda a la intuición siempre sin embargo si sigues la intuición ves que funciona es que claro yo creo que es la quizás esto que llamamos intuición o sea lo que has comentado es sí es está bien pero pero el estadio yo creo sería pues muy bien viene viene un mensaje que podría ser lo que se conoce como intuición pero en el fondo no son más yo entiendo que experiencias acumuladas razonadas que van vienen rebotan se reforman se maduran y cuando entran ya son conclusiones espectaculares que no hace falta ni pasar todo el proceso entonces si siempre está hecho todo desde la buena fe pues oye adelante y bueno para terminar quisiera decir a la gente que nos está viendo alguna cosa que consideres que te ha ayudado a ti o que sea importante para ti pues que disfruten de la vida que es un regalo y que cada día es único y que despertarse cada día es un regalo y que es la oportunidad nueva de hacer las cosas mejor y ya está tampoco puedo dar muchos consejos porque los necesito para mí pero yo creo que sí que es lo mejor que puedo decir yo creo que el disfrutar es maravilloso uno no puede disfrutar ni en pasado ni en futuro solo puede disfrutar en presente entonces te das cuenta del regalo que es ese presente yo creo que es muy importante valorarlo pues muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias Jordi y nos veremos en otra ocasión para seguir hablando de galaxias de lo que salga lo que quieras no hay problema un placer estar contigo y bueno genial y muchas gracias por la oportunidad muchísimas gracias a ti por todo lo que nos has aportado chau chau